La empresa Oceanografía aseguró que no será obstáculo para la venta de Banamex. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, de ser necesario, se pediría la intervención del Poder Judicial para destrabar litigios que impidan su compra. La semana pasada, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio medidas cautelares a esa compañía para frenar la transacción de las acciones, los activos y todos los bienes del banco, ya que Oceanografía exige una reparación del daño de 5.200 millones de dólares por disputas legales que acarrean desde hace ya siete años.